Como consecuencia de las reuniones familiares en diciembre, los casos positivos de COVID-19 han ido en aumento. Este fenómeno se está viviendo incluso a nivel nacional. Este problema preocupa a las autoridades municipales y departamentales, las cuales han anunciado nuevas medidas a partir del día lunes 21 de diciembre, las cuales buscan minimizar el número de infectados. Tenemos un ascenso en los casos en la región del Oriente Antioqueño. Sonzón también ha reportado unos casos. Tenemos que ser agradecidos y somos muy afortunados porque a pesar de la apertura económica, la Navidad ha tenido un impacto considerable también en cuanto a la aglomeración de personas, a la capacidad que tienen los establecimientos abiertos al público, el comercio, las tiendas, los supermercados, los establecimientos con venta y consumo de licor, como los bares, los restaurantes. Entonces, estas personas, esa acumulación de personas o esa aglomeración de personas favorece mucho el que pueda haber un contagio o el que pueda haber una propagación del COVID-19. Digo que somos afortunados es porque vemos que todavía hay indisciplina social. No todas las personas son conscientes de la magnitud que tiene el COVID-19 a nivel mundial y que puede afectarnos a nivel municipal. Para conocer el estado de afectación por el virus en Sonzón, el día viernes se realizó una toma masiva de muestras a algunos ciudadanos. De las EPS Sabia Salud, la EPS Comeba, la EPS Nueva EPS, la EPS Salud Total, más de 90 personas participaron. Estas muestras fueron de manera voluntaria, de personas que no tenían, algunas no tenían síntomas, otras personas con síntomas leves. Es decir, fue una jornada de búsqueda activa comunitaria. ¿Qué quiere decir? Que tal vez de estas más de 90 personas, 93 personas que se tomaron la muestra, es muy posible que salgan algunos positivos. ¿Por qué? Porque en el municipio ya tenemos, como siempre lo hemos dicho por los medios de comunicación, ya tenemos el COVID en circulación. Al momento tenemos 23 casos activos y 4 fallecidos. Es importante entonces volverle a decir a la comunidad que debemos de continuar cuidándonos. Estamos en la mejor época del año donde hay coinonía, donde hay compañerismo, amor, familia, donde hay reencuentro. Pero tenemos que tener cuidado porque todavía tenemos al acecho un enemigo, que además de ser silencioso, es un enemigo que es invisible y es el COVID-19. Además, el sábado realizaron una jornada de revisión de protocolos de bioseguridad en algunos establecimientos comerciales. Pero lo más importante, revisando de que cada establecimiento sí tuviese el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y nos encontramos con una situación bastante desmotivante, porque hay algunos establecimientos de comercio o algunos establecimientos abiertos al público que si bien tienen a la entrada los elementos de bioseguridad, encontramos que están vacíos los tarros con el gel, no tienen gel. Los tapetes sanitizantes no tienen ningún elemento como el hipoclorito o el amonio cuaternario. Entonces, es como lo diríamos nosotros coloquialmente, como tenerlo ahí por tenerlo, como por dar la pantalla y decir, no, es que con eso yo me voy a salvaguardar para que no me cierren.